El técnico celeste Gustavo Quintero ya tiene a su seno titular para encarar el Clásico Cruceño, con José Carlos Fernández en el pórtico, Jauregui López, Chaparelli y Verdugués en la defensa, Gómez, Andi, Asad, Jad Baca en el medio sector, en el ataque estarán Hernán Bollero y Luis Carlos Vieira. Lo cierto es que el grupo más que ansiedad están tranquilos y a la espera de una victoria. Un partido bastante importante y difícil, así que esperamos nosotros hacer las cosas bien, poder hacer un buen partido y sobre todo poder ganar. Solo tienen la intención de sumar de a tres ante Blooming el día domingo en el Clásico. Existe la firme intención de repetir la dosis del anterior Clásico, cuando Oriente se impuso por 2 a 0 con goles de Giancarlo y Ronald Rea. Este último recuerda de manera especial dicho gol porque fue el primero que hizo en el profesionalismo y nada más y nada menos que en un Clásico. Si bien Oriente podrá contar nuevamente con Luis Alberto Gutiérrez, Marcelo Aguirre y Yasmany Campos, también tendrá las bajas de Giancarlo y Miguel Hoyos por expulsión, lo cual ya no es una novedad para Lindbergh Gutiérrez. Sí, siempre nos pasa, siempre antes de un Clásico que nos expulsan dos o un jugador siempre. Pero tenemos un buen equipo, buenos jugadores, así que esperemos demostrarlo el día domingo.